Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 6 de mayo de 2017, Dayana Garnica, de 17 años, recibió un mensaje de WhatsApp de su vecino Darío Suárez, un hombre de 50 años, que vivía a 20 metros de su casa en la ciudad de Alderetes, provincia de Tucumán, en Argentina. El hombre le pidió a la joven que lo acompañara a comprar un regalo para su madre, pero que no le contara a nadie, ya que se trataba de una sorpresa. Dayana no sospechó nada, pero no acató las órdenes del sujeto. La chica le contó esto a su madre, se despidió de ella y se fue de su hogar entrada a la tarde. El tiempo pasó y como la joven no regresaba, la preocupación de su familia comenzó a aumentar. Lo peor era que no podían comunicarse con ella porque Dayana había dejado su celular cargando en la habitación. Su madre entonces tomó el móvil de la adolescente y se encontró con un nuevo mensaje de su vecino que la joven no había llegado a leer. Darío le había dicho que la estaba esperando en la parada del bus. Eso alarmó a la familia. La mujer tuvo el presentimiento de que algo malo había sucedido con Dayana. Rápidamente le mostró el mensaje a su hijo mayor, quien sin dudarlo, sospechó que su vecino le había hecho algo y lo fue a buscar. El joven se dirigió de inmediato a la fábrica de ladrillos donde trabajaba Darío. Allí lo encontró y le preguntó por Dayana. Él dijo no saber nada, a lo que el hermano le dijo que estaba al tanto de los mensajes que le había estado enviando. En ese momento, el sospechoso se puso nervioso. El teléfono de su víctima había estado todo el tiempo en casa de su familia, como una clara prueba de lo que había hecho. El criminalista nocturno Dayana Garnica vivía con su mamá y su hermana más chica en un barrio vulnerable, en la provincia de Tucumán, en Argentina. En total, los Garnica eran ocho hermanos muy unidos. La adolescente decidió dejar el colegio secundario para empezar a trabajar como empleada de limpieza, porque hacía un año que sus padres se habían separado y quiso ayudar a su madre con los gastos de la casa. Su sueño en la vida siempre fue progresar. Los Garnica y sus vecinos, los Suárez, habían compartido infinidad de momentos juntos, cenas, festejos y tardes enteras de charlas en casa de unos y de otros. Darío Suárez y Dayana tenían una relación cercana. Él le decía que era su hermanita y ella confiaba en él. Lo que no sabía era que ese hombre se aprovecharía de su confianza. La tarde del 6 de mayo de 2017 fue el día en que todo cambió. Darío le mandó un mensaje a la joven diciendo que la iba a pasar a buscar a la parada del bus y que no dijera nada. Pero ella no le hizo caso y le contó a su madre de esto. En un principio le dijo a su progenitora que no iría, pero después salió y dejó cargando su celular en casa y se fue a comprar golosinas. Más tarde le llegó un mensaje del hombre que decía, ya estoy en la parada, que la joven no llegó a leer. Su madre al ver que su hija no regresaba, revisó el móvil y encontró el mensaje de Suárez. Eso la inquietó. Por eso le comentó a su hijo mayor todo lo que había sucedido. E inmediatamente el joven le dijo a su madre algo que le hilaría la sangre. Ese tipo la vendió. Nunca le había dado buen presentimiento la relación que tenía ese hombre mayor con su hermana menor. El joven fue a enfrentarlo a su lugar de trabajo, donde lo encontró y lo interrogó, a lo que respondió que no había visto a Diana durante todo el día. Luego, su vecino volvió en moto a su casa. La madre salió apresurada para preguntarle si sabía dónde estaba su hija y volvió a negarlo. La mujer no dijo más nada, pero supo que Suárez estaba mintiendo. Luego de que la familia denunciara la desaparición de Diana, la provincia de Tucumán inició una alerta de búsqueda y ofreció una recompensa de 650 mil pesos argentinos, unos 800 dólares, para quien pudiera brindar cualquier tipo de información que ayudara a dar con el paradero de la adolescente. En su ficha de búsqueda, se le describió con un piercing arriba de su labio del lado derecho. Además, era pecosa, sobre todo en la nariz. Al momento de su desaparición vestía una playera blanca con letras doradas, un jean azul y zapatillas marca Nike. Durante los tres meses que siguieron a la desaparición de Diana, en los que no se supo nada más de ella, participaron 200 efectivos de diversas fuerzas, junto a canes, caballos, un helicóptero y un dron. En los rastrillajes, los perros encontraron ropa que se creyó estaba manchada, con lo que parecía ser sangre, pero las pericias arrojaron resultados negativos. La búsqueda no parecía dar buenos resultados. Las autoridades sentían que estaban en un callejón sin salida. A cuatro meses de la desaparición, familiares y organizaciones sociales y políticas, que formaban parte del colectivo ni una menos, estuvieron presentes en la fiscalía de la ciudad, para exigir una vez más la aparición con vida de la joven, así como de otras mujeres desaparecidas en la provincia. Ramón Garnica, padre de Diana, manifestó que las autoridades no estaban buscando a su hija, que la investigación no avanzaba y que el fiscal nunca dio una respuesta ni jamás lo citó. Con respecto a la recompensa que había puesto el gobierno a cambio de información, la familia de Diana afirmó que estaban seguros de que ella no estaba en la provincia de Tucumán, por lo tanto, debería ser una campaña nacional de búsqueda. Todos sentían que cada día que pasaba, Diana estaba más lejos de ellos. Su familia solo podía imaginar que la joven estaba presa de una red de trata de personas. Pero esta teoría se sumó a una hipótesis aún peor. El día de su desaparición, después de meses de estar inactivo, había vuelto a encenderse el horno de la cortadora de ladrillos en la que trabajaba Suárez. Las autoridades temían el peor de los finales para la joven. Un testigo anónimo declaró a la policía que vio al hombre y a la joven conversando en una esquina del barrio la tarde de la desaparición. Este testimonio descartaría la declaración de Darío a la madre de Diana, en la que aseguraba no haberla visto aquel día. Hasta ese momento, la prueba más contundente para probar que Suárez podría ser el culpable era el mensaje que le había enviado a Diana. Según su familia, en lugar de asesinarla, él la entregó a alguien y volvió como si nada hubiera pasado a su casa, una hora y media después, cuando fue visto por la madre. Las autoridades increparon al sospechoso y le revisaron el teléfono, pero él no tenía los mensajes con la adolescente. Esto no coincidía con lo que aparecía en el teléfono de la joven, donde sí estaban registrados. Y hacía todo aún más sospechoso. El hombre había intentado eliminar las pruebas creyendo que Diana había llevado su celular consigo. Uno de los mensajes que Suárez le mandó decía, Escúchame, hermanita chiquita. Esto no lo tiene que saber nadie. Es una sorpresa para mi madre. Invéntale cualquier cosa a tu mamá. Así salís un rato. No quiero que me falles. Después te llevo hasta Alderete. No le digas que vas conmigo en la moto. Dile que vas en bus. Este mensaje parecía una premonición de su fatídico destino en manos de Darío Suárez. Pero la policía necesitaba encontrar más pruebas para poder incriminarlo. Las autoridades realizaron allanamientos, acompañados por bioquímicos y forenses de la fuerza, a la ladrillera donde trabajaba Suárez. Allí analizaron uno de los hornos del lugar y encontraron lo que parecían ser restos de piezas dentales y un trozo de acero quirúrgico que se barajó podría ser parte de un piercing que usaba la joven. El fiscal se ilusionó con las muestras, creyendo que esas serían las pruebas que lograrían hacer avanzar la investigación. Pero estaba a punto de recibir un revés inesperado. Un mes más tarde, cuando se estaba por informar el resultado de las pericias de los indicios encontrados, se conoció la amarga noticia de que los sobres con las muestras recogidas del horno habían desaparecido junto con otras pistas encontradas en casa del sospechoso. Allí habían obtenido escritos en los que hablaba de la chica desaparecida. El fiscal denunció de inmediato este hecho y detuvo a 10 efectivos de la policía de Tucumán, sospechosos de haber eliminado las pruebas. Siete fueron liberados ese mismo día y tres quedaron a disposición de la fiscalía. Desde ese momento, el caso fue seguido por la Policía Federal ante la posibilidad de que la policía provincial estuviera implicada en el hecho. Se dijo que los sobres con los indicios podrían haberse traspapelado o desintegrado debido al estado de descomposición en el que se encontraban los restos orgánicos. El fiscal exigió que demostraran esta teoría, pero no hubo respuesta. Más tarde, los últimos tres detenidos recuperaron la libertad. Estos objetos encontrados podrían haber resultado determinantes para la investigación, y su extravío no hizo más que retrasar las cosas. Desde la desaparición de la joven, Suárez fue casi el único sospechoso. En un principio se creyó que pudo haber entregado a Diana a una red de trata, y por ello se realizaron distintos allanamientos, e incluso se analizó un billete de cinco pesos que tenía un pedido de auxilio escrito en él. Pero todo dio negativo, y esa investigación fue archivada al no encontrar elementos que permitieran seguir avanzando con esta hipótesis. Darío quedó imputado por privación ilegítima de la libertad y feminicidio. La hipótesis del fiscal fue que después de haberla asesinado, hizo desaparecer el cuerpo en la ladrillera. Mientras esperaba el juicio, el sospechoso se encontraba libre y haciendo su vida como si nada, trabajando como taxista, algo que indignó aún más a la familia. Ante todo mal pronóstico, y aunque las pruebas fueran escasas, la fiscalía nunca dudó en que se le iba a condenar por los hechos. Estaban seguros de que él se la había llevado. La familia solo esperaba conseguir una condena justa, pero sobre todo, que Suárez hablara. Mientras se desarrollaba la primera audiencia, el 12 de abril de 2023, organizaciones feministas se encontraron en las puertas del tribunal para acompañar a la familia y pedir justicia por Diana. Exigían saber dónde estaba y qué pasó con ella. En el juicio, Darío no declaró, y se leyó una carta anterior de él donde negaba tener un vínculo cercano con Diana y remarcaba que la joven era una mentirosa. La fiscal sostuvo que para inculpar a Suárez, se tuvo que reconstruir un rompecabezas, porque debido a la falta del cuerpo de Diana, en el que se pudieran rastrear las pruebas de lo que había pasado, había que unir las piezas para interpretar qué fue lo que sucedió aquel 6 de mayo de 2017 en Tucumán. De esa manera, todo el entramado se fue cerrando tras los pasos del hombre. La familia declaró que Darío tuvo muchos hijos con muchas mujeres, y una de ellas lo había conocido cuando tenía tan solo 12 años. Esa misma persona testificó de forma anónima que el acusado la llevó a vivir con él, y su primer hijo lo tuvo a los 15 años. Además, las hermanas de Diana contaron cómo Darío las acosaba verbalmente cada vez que pasaban por su casa. Más allá del comportamiento sospechoso de Suárez, como borrar mensajes y pedirle a Diana que no le avisara a la madre de su encuentro, había una prueba más objetiva. Los papeles encontrados en su casa, que fueron peritados por la fiscalía y que habían sido extraviados. Los fiscales que recibieron la causa se pusieron a investigar incansablemente los archivos de la policía. Necesitaban encontrar esa prueba para poder meter tras las rejas al hombre. Todo parecía perdido, hasta que finalmente encontraron la caja con las pruebas, que había estado extraviada por años. Tras el hallazgo, los fiscales le solicitaron al tribunal que les permitieran realizar el peritaje caligráfico que había quedado trunco sobre las notas del acusado, por lo que el debate se postergó dos días. La licenciada en criminalística, Cristina Valle Ibarra, comparó la presión de la escritura, los rasgos y la inclinación de las letras, para determinar si estos manuscritos habían sido hechos por el acusado. Y efectivamente, encontró coincidencia entre ellos, y un texto que posteriormente había redactado el sospechoso para la pericia. Así concluyó que Suárez había sido el autor de esos textos. El resultado fue concluyente, pertenecían al acusado, y los papeles revelaron la obsesión del acusado con su víctima. En los escritos se hablaba de una Dayana, que a todas luces, era la joven desaparecida. En uno de ellos escribió, lo acompañé a comprar un regalo para su madre. Y justamente, ese mismo argumento fue el que utilizó en la última conversación que tuvieron por WhatsApp, para que la joven saliera de su casa. Esto demostró que el hombre había premeditado su crimen. En otro papel se encontró una especie de confesión. Dayana hermosa, desde chiquita había sido como mi hija, pero no aguanto más. Te voy a llevar a mi lugar eterno. Un tercer papel que podía ser una lista de chequeo decía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lavar el auto, lavar la ropa, en la ladrillera. El fiscal enumeró la parte elegible del listado, que interpretaron como una especie de punteo de los pasos a seguir luego del crimen. Con estas nuevas pruebas, la parte acusadora pidió prisión perpetua para Suárez, mientras que la defensa, su absolución. La justicia parecía estar cerca, pero la familia temía que el hombre saliera libre, al no haber un cuerpo que probara su crimen. El juicio de Dayana Agarnica no fue el primero que se llevó a cabo en Tucumán, sin que se haya encontrado el cuerpo. Había dos antecedentes en los que los acusados terminaron condenados por la desaparición y el homicidio de las víctimas. Uno fue el caso de la docente Beatriz Argañarás, y el otro fue el de Milagros Avellaneda y su hijo Benicio. Gracias a esto, pudieron ser usados como antecedentes para el juicio de Dayana, y así conseguir una condena. La fiscal sostuvo que el cuerpo de la chica no pudo hablar a través de pericias, porque Suárez se encargó de que no apareciera más. De esa manera quedó sepultado lo acontecido, pero eso no podía garantizar su impunidad. Antes de que se conociera la pena de Darío Suárez, la hermana de Dayana hizo uso de las palabras finales. A lo largo de este juicio, pudieron notar el dolor de nuestra familia por la falta de Dayana. Si Darío queda en libertad, puede haber otras víctimas. Luego dirigió su discurso directamente al acusado, que estaba en la sala esperando el veredicto y le suplicó. Por favor, tienes que decirnos dónde está, qué hiciste con ella. Por su parte, el hombre también habló antes del veredicto y negó las acusaciones. Soy inocente, no tengo nada que ver con la chica ni con nadie, jamás le haría daño a nadie, y menos a su familia. A casi seis años de la desaparición de Dayana Garnica, la justicia condenó a Darío Suárez a la pena máxima en Argentina de 35 años de cárcel. El criminal fue encontrado culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género en calidad de autor. Luego de declararlo responsable, los jueces ordenaron que permanezca en prisión preventiva por seis meses o hasta que quede firmada la sentencia, debido a que era posible que intentara escapar y así eludir el cumplimiento de la pena. Los familiares de la víctima habían pensado que su sufrimiento acabaría con el juicio y tendrían por fin la verdad, por más dura que fuera. Pero lamentablemente Suárez no habló. Lo cierto fue que sintieron alivio de que pagara por lo que hizo y aún tienen la esperanza de que algún día confiese y tengan la dicha de saber cuál fue el destino de Diana y por fin estar en paz. El misterio sobre el paradero de la chica es una incógnita hasta el día de hoy. Su familia hizo hincapié en la responsabilidad del gobierno en estos casos. Remarcaron la ausencia de políticas en materia de género, los no los avances de la justicia para investigar estos casos y encontrar a las mujeres que desaparecen o evitar que se sigan lamentando más feminicidios. Además, recalcaron el encubrimiento y el extravío de las pruebas que desviaron la investigación y demoraron el camino hacia la justicia. La hermana de Diana no quiere bajar los brazos y espera saber algún día cuál fue el destino de la joven. En una nota declaró, si pudiéramos llegar al corazón de Suárez para que nos diga qué hizo con Diana, dónde está. Le hizo mucho daño a nuestra familia. A mis padres se le pasan los años. Se les va la vida sin Diana. Nos falta alguien fundamental. Es el dolor de una familia que vive con la incertidumbre y que ahora solo se mantienen en pie con el recuerdo de quien fue la alegría del hogar. Diana tenía apenas 17 años. Todos los que la conocían la describieron como una joven alegre, responsable y familiar, que tenía proyectos de vida, que fueron hechos trizas por el monstruo que se cruzó en su camino. La joven está lejos de ser una ausencia. Ella está presente en el día a día de quienes la querían, y lo atroz de su desaparición se convierte, a medida que pasa el tiempo, en la semilla de lucha para un mundo más justo. Una vez estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.